¡Suscríbete al canal! 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 No dudo que haya agua Que sea agua lo que sea Bueno no hay nada aquí todavía Vamos a seguir avanzando Hacia donde es allá Hacia donde hay Pero no se mueren Bueno se desapareció Solo ¿Qué es eso? Hey amigo Ay amada Esa madre La va a matar a este wey Bien rápido Ay me mató Tengo que saber en dónde estaba Hijo de la... Espero que sea cerca de aquí donde... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Espera más por acá! ¡Ahí está! ¡Alguien brilló allá abajo! ¡Suscríbete! 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 ¿Me muero? No, ya no encontré mis cosas Ahora por allá Ahora que no, que no he encontrado No estoy visitando cuevas Como que ya estoy encontrando de la garganta de rec región ¡Suscríbete! ¡GUERA héroe! Un��� hottest ¡Suscríbete! Dejamos a enclosure El atrapado ¡Pues arlojaremos Aguenta ¡Suscríbete! Creo que es hasta el otro lado. ¿Será ahí? ¡Suscríbete! Andarle por ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy empezando a sospechar que debo de olvidarme de todo lo que junté. ¡Suscríbete! 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 ¡No, ya valió! ¡No se trata de estar! Es por aquí cerca Ese fue el que me mató Bueno mejor le está Uy wey ahí viene Ahí está otro A la vista No, mejor me quedo aquí cerquita, bueno, probando, mejor me quedo cuidar aquí. Gracias. 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 Gracias.